A mí me gusta mucho ser youtuber. Yo grabo como vlogs, bromas, a veces gameplays de algunos videojuegos. Es una gran oportunidad porque ya me llegan castings para series, películas o comerciales y así. Pues gracias a la fama que obtuve. Ha cambiado mi vida de una forma drástica, de hecho. Se abrieron muchas puertas nuevas, muchas oportunidades nuevas. Conocí nuevas personas, hice nuevos amigos. Interactué con gente que yo pensé que nunca lo iba a hacer, como actores, actrices, youtubers. Me gusta mucho la actuación, es algo que siento que fluye. No lo hago por la fama o por el dinero. Me gustaría mucho conocer más y más gente, conocer más lugares también. Me gustaría mucho explorar el mundo, lo que hacen en el mundo o ciertas partes de la ciudad. Gracias.